Por primera vez, una personalidad jurídica y diplomática de gran trayectoria a nivel mundial es designada como profesor honorario de nuestra Casa de Estudios. Se trata del magistrado Hisashi Owada, quien participó en la delimitación marítima entre Perú y Chile. Estas fueron las palabras del doctor Hisashi Owada, juez de la Corte Internacional de Justicia, quien recientemente fue distinguido por la Universidad San Ignacio de Loyola como profesor honorario de la Facultad de Derecho. Entre las autoridades de nuestra Casa de Estudios presentes en este importante evento de trascendencia internacional estuvieron el rector doctor Ramiro Salas, el embajador Alan Wagner, miembro del directorio USIL, y el decano de la Facultad de Derecho, doctor Martín Santibáñez. El juez Owada, precisamente, ha sido una de las distinguidísimas e importantes personalidades de la Corte de Justicia de la Haya, y que ahora, al visitar el Perú por primera vez, nos honra con su presencia y aceptó gustosamente ser profesor honorario de nuestra universidad. Y es por ello que sentimos una gran satisfacción incorporarlo como tal. Creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos, los miembros de la comunidad USIL, de tener como profesor honorario a una gran personalidad del mundo jurídico y diplomático, como es el profesor Owada. Él es juez de la Corte Internacional de Justicia desde el año 2003, ha sido presidente de la Corte también, recientemente fue reelegido como juez y ha participado en numerosos casos, incluyendo el caso sobre delimitación marítima entre Perú y Chile. El doctor Martín Santibáñez resaltó la importancia de contar en nuestro claustro universitario con el magistrado Hisashi Owada, tras indicar que este acercamiento a la Corte Internacional de Justicia abriría un camino para que los alumnos USIL puedan realizar pasantías en la Haya. La Haya tiene una serie de actividades académicas muy interesantes, en las cuales pueden formar parte nuestros profesores del claustro peruano, pero también los propios alumnos, que pueden ir a hacer algún tipo de pasantías, prácticas pre-profesionales, e incluso tomar la idea de incorporarse en el futuro a la Haya como funcionarios y abogados. Eso es importante promover en el Perú, una nueva generación de abogados que estén en capacidad de incorporarse al mercado jurídico mundial. Luego de la ceremonia de distinción, el magistrado Hisashi Owada ofreció a la comunidad universitaria una conferencia en inglés titulada La transformación del derecho internacional en una época de globalización. Yo creo que la conocimiento de la importancia de los valores globales, de la política pública basada en esos valores, va a ser extremadamente importante. Si tomas, por ejemplo, el caso del cambio climático, tienes que tener un consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones climáticas en todo el mundo. Y tienes que sacrificar tu propio interés a un cierto nivel, para crear el propósito común en el que se acuerdan.